Rápido, solo decirles aplausos, caballeros, aplausos Pero hoy llegó el momento, llegó el momento de aprender y conocer un poco más sobre estas hermosas criaturas por dónde respiran, cómo tienen la piel y si es posible, hasta cuántos dientes tienen todo eso y mucho más en breve segundos aplausos para nuestra modelo les comento que los delfines tienen una piel muy suave y lisa muchos la comparamos al tanto con un material que casi todos conocemos como es la silicona ya que es una piel gomosa e imposible de pellizcar presentan dos aletas pectorales las que llevan a ambos lados de su cuerpo por acá se las está mostrando arena sobre plataformas, dos de nuestras estrellas estas son las que le permiten maniobrar en el agua también presentan una aleta dorsal en la que llevan arriba la misma, la que le permite mantener el equilibrio a ver nuestras estrellas por favor me pueden mostrar los dientes eso es tienen entre 72 y 104 dientes todos son igual, blancos y pequeños y también tienen una potente y única aleta caudal en la que llevan atrás la misma, la protagonista de los grandes saltos y magníficas velocidades aplausos para los delfines les digo más ellos al igual que nosotros son mamíferos y respiran por pulmones a diferencia de nosotros a través de un pequeño orificio situado en la parte superior de su cabeza como le están señalando las entrenadoras perdón este orificio se llama espiráculo a continuación silencio total y absoluto van a escuchar como respiran lo dejen aplausos caballeros aplausos pero bueno aprovechando que ahora el ejercicio que viene tiene que ver con la aleta caudal primeramente como funciona esa potente aleta ahí vemos a Trompito y por acá a Javi y Liv lo hace así y arriba hacia abajo aplausos caballeros aplausos muy como les decía el ejercicio que viene a continuación tiene que ver precisamente con esta potente aleta preparados todos porque van a ver como los delfines también son capaces de tocar las pelotas pero con su aleta caudal bien difícil este ejercicio que viene a continuación nos vamos con dos de las veteranas Javi Lili Lili o Javi nos vamos entonces toman de impulso se preparan las estrellas todo listo ahí están y sube 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 vamos arriba caballeros vamos arriba chao 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 oiga mi seguimos seguimos con el espectáculo y esta vez nos vamos con la participación del público adulto la mamá de María Cal ¿en dónde está? ¿dónde está la mamá? venga para acá venga acompáñenme eso es pase para acá y ahora un hombre que me ayuda acá en el espectáculo a ver los hombres ¿qué pasa a los hombres caballeros? ¿no hay nadie? ahí está venga usted para acá aplausos entonces para nuestro participante eso es buenísimas tardes para los dos primeramente su nombre ¿cómo se llama usted? Mayde Mayde el suyo Francisco Mayde y Francisco nos van a hacer un tremendísimo tremendísimo perdón tremendísimo favor los delfines están aprendiendo un nuevo estilo de baile pero todavía no está terminado así que a ustedes les toca enseñarles cómo se hace ¿están de acuerdo? no hay ningún problema bueno entonces le van a mostrar al público pero sobre todo a los delfines cómo se bailan y se mueven los labios ¿se acuerdan Mayde? vamos a hacértelo más fácil súbete que morí dale dale súbete en el muro de frente para acá ahí está con la ura y qué pasa caballero vamos a rieo vamos a rieo vamos a rieo vamos a rieo Mayde dale 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 oiga qué difícil venga para acá Mayde solo a suerte en su tiempo la ura 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 pero es mintiendo así así que me va a recordar una ura la cintura y no se ¡sí! ¡sí! qué difícil dale otro otro poquitín otro poquitín aplauso caballero aplauso aplauso para las estrellas poni para los dos se van a llevar un premio acuario nacional en este caso usted la pequeñita que está de cumpleaños va a recibir el premio vengan para acá entonces las estrellas para que la niña los pueda tocar y besar y después nos vamos con usted ahí está pase al ladito suavecito eso es al ladito de los delfines ahí está un poco de calicia y un besito a ver en dónde está el besito aplauso caballero aplauso para la niña muchísimas gracias mamá de verdad muchísimas gracias a ver que encuentra mucho más en compañía de nosotros vamos pase al ladito no espérate 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 cristal cristal usted no me puede hacer eso ¿qué pasó? ah wow el problema es que no le convenció el movimiento de la cintura cristal en su tiempo no dijo la duda ¿qué vamos a hacer? es difícil mira vamos a hacer una cosa ¿qué le parece si el muchacho le tira el beso? tampoco imagínese usted entrenadora por favor traduca que su miento que se lo dé y ella le da la clase después eso es pero el besito tiene que ser en la boca ¿verdad? no no hay besito en la boca pase a la oficina en tarde la puede tocar ahí está vamos a darle un besito cristal a ver eso es besito de todas maneras se le dio en la boca aplauso caballero aplauso oiga y así todo se pone contentísima muchísimas gracias a usted también puede subir a la bra recuerdo el público que se nos visita interacción con delfines terminándose el espectáculo no se pierda esta oportunidad única acá en el acuario nacional cualquier duda no se preocupe por ejemplo la puerta de la derecha está la compañera que holanda de relaciones públicas y por estos días les informamos al público que nos visita que se va a hacer una nueva un nuevo juego de participación eso que están viendo a continuación es la entrenadora Madeleine que va a estar impulsada por sus delfines y en esa tabla o buggy se va a montar un pequeñito oiga se va a dar un riquísimo baño con los delfines y además se goza de este riquísimo paseo a partir de mañana posiblemente ya se empiece a entrenar este hermosísimo ejercicio aplauso caballero aplauso en el de hoy oye seguimos seguimos con el espectáculo pero esta vez llegó el turno de las entrenadoras preparada Madeleine preparada Amara oiga combinación perfecta entrenador delfines entrenador nos van a demostrar que ambas también son capaces de tocar las pelotas suspendidas sobre la piscina preparadas entonces las entrenadoras toditos se ponen de acuerdo hoy mi que pasa la cámara caballero vamos arriba vamos arriba vamos arriba preparado la madre ya está haciendo el recorrido simbólico de acuerdo ahora sí oiga vamos arriba caballero que pase a la fuga que no se importa que se ponen volcamos con comida todo listo aplauso aplausos 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 eso es ahí descanso su atapuera va a ir para arena primero y aplausos para la 6 que se oye y por último les comento que de las más de 30 especies de delfines que existen en el mundo es de fímulas o nariz o botellas como también se le llama son los más conocidos esto se debe a que su amplia inteligencia su buen comportamiento y su sonrisa siempre eterna lo comienzan en la estrella de muchos espectáculos por lo tanto les pido un fortísimo aplauso para todos los que trabajamos para ustedes entrenadores Mara Giria Mare también un aplauso para los estudiantes del curso Javier y mi muerto las estrella Javi, Lidia, Nena y Sales los ruidos encabinan a los 5 minutos que les hablan pasadoras les deseamos que han pasado un ratito muy alegre en el seminario chao y hasta la próxima respuente a continuación interacción con delfines momento que tiene el público con el espacio